Música Como siempre, teniendo todas las informaciones importantes en nuestro portal telenor.com.do Recuerden, como les dije anteriormente, tenemos la encuesta, el sondeo, el sondeo que hicimos, la encuesta. Es un sondeo, es un sondeo, es un sondeo. Para que no te acabes en las redes. Sí, 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 conocemos a los intelectuales, es un sondeo, es un sondeo. La encuesta se va a dejar en Facebook para que sigan votando, para que sigan viendo durante una semana. La próxima semana vemos cómo terminó. Pero vamos a decir, porque yo dije que le iba a decir el resultado hoy aquí en el programa. Y vamos con el Instagram. Entre Miledis Núñez y Juan José Rosario por la acuerdía de San Francisco y Macorís por el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, en Instagram, Miledis tiene, Roberto, 15 comentarios a su favor. 15 comentarios en Instagram. Según el conteo de la Junta del Departamento de Página Telenor, 15 comentarios tiene aquí Miledis. Y Juan José tiene 84 comentarios. ¡Vamos! 84 comentarios. Ese es el resultado del Instagram. ¿Qué significa eso? Que ahí está ganando Juan José. Ahí en el Instagram quedó ganando Juan José Rosario. 84 a 15. Ahora, vamos con la que tiene fuego y tiene más de mil votantes. ¿Qué es la de Facebook? Más de mil. Vamos a ver la próxima semana cómo va a estar. Según 1,045 votos, los comentarios no cuentan. O sea, eso es usted le da a la carita y a la carita usted votó por esa persona. Le di a Miledis para que se entienda. Le di a Miledis ahí para que podamos ver el resultado. O sea, que cualquiera podía ayudarle. No importa un voto, no su mamá ni menos. Miledis tiene un 43%. De 1,400 votos, Miledis tiene un 43%. Y Juan José tiene un 57% de los votantes. La de Facebook se va a hacer en una semana. El próximo lunes, vamos a ver cómo va. La vamos a dejar. La de Instagram ya terminó. Ya la de Instagram terminó. En Instagram ganó Juan José por más de un 80%. Y en Facebook sigue ganando Juan José con un 57% contra un 43% de Miledis. Con más de mil votos, de mil personas que han votado en Facebook. Así que usted vaya al Facebook y siga votando. Que el próximo lunes volvemos a decir lo de Facebook. Ya lo de Instagram terminó. Porque va a valer un día. Ahora de Facebook vamos a dejarlo hasta el lunes de la semana que viene. Así que va ganando Juan José en nuestro sondeo. Para que no digan qué encuesta. Sondeo. En nuestro sondeo de trenor.com.deo. En nuestra página de Instagram y Facebook. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Dale a la campanita para que así puedan ver todas las informaciones nuevas y recientes. Seguimos con el toque de mediodía.